El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, formalizó la donación del rancho Los Tres García al gobierno de Naucalpan para la construcción de una universidad pública. Este predio perteneció a Carlos Montemayor, suegro del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal Álex Lavarbi, que tras su captura fue confiscado por el gobierno federal en 2011. Nos hizo una solicitud y se aprobó el que uno de los bienes confiscados, que no se vendió en una subasta, un rancho, una tinta, se va a entregar al gobierno de Naucalpan para la construcción de una escuela. Luego que este lugar no fuera comprado durante una subasta organizada por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, junto con otros bienes decomisados al crimen organizado, pues su costo oscilaba a los 32 millones de pesos, el gobierno municipal de Naucalpan solicitó la donación de este predio, donde se construirá dicha universidad para beneficiar a más de 65 mil jóvenes de esta región del Estado de México. A nombre de la comunidad de Naucalpan de Juárez, que me honro en representar como presidenta municipal, vengo a recibir de manos del presidente de México el predio donde construiremos una nueva institución de educación superior. En este terreno de más de 21 mil metros cuadrados, ubicado en el ejido de los remedios Naucalpan, realizaremos uno de los proyectos insignia de nuestro gobierno, la Universidad Pública Naucalpense. Al respecto, la presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, señaló que su gobierno invertirá 32 millones de pesos para habilitar este espacio para su funcionalidad como universidad, la cual tendrá una extensión de más de 21 mil metros cuadrados, espacio que es similar al de la plancha del Zócalo en la Ciudad de México. De inmediato promoveremos convenios con el gobierno del Estado y con otras escuelas de educación superior a fin de ofrecer carreras alineadas a las necesidades del desarrollo municipal de Naucalpan y de la región. Con recursos propios, invertiremos 32 millones de pesos, 32 millones de pesos para que a partir del próximo año podamos ya formar a la primera generación de estudiantes en la Universidad Pública Naucalpense. La Universidad Pública Naucalpense.